Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez y en esta ocasión, por clamor popular, vamos a seguir hablando del proyecto de la bomba atómica alemana. En esta ocasión vamos a hablar de un misterio. El misterioso submarino U-234. Primero, veréis. Como ya os conté en el otro vídeo, en el vídeo que podéis ver aquí, las bombas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki eran bombas de fabricación alemana. La tecnología desarrollada en Alamogordo con el proyecto Manhattan para la construcción de una bomba atómica era tecnología alemana capturada en aquel submarino U-235. Pero no vamos a adelantar acontecimientos y vamos a contaros toda la historia. La marina de guerra alemana basó su esfuerzo en la construcción de submarinos. La clase U-Bot eran submarinos impresionantes. Las últimas versiones eran fantásticos. Nunca llegó a tener un portaaviones la marina alemana y su máximo exponente en barcos fue el acarazado Bismarck, que fue destruido. Curiosamente, este ejemplo de construir submarinos y centrar su esfuerzo de guerra en este tipo de naves lo ha seguido Rusia y entonces en su momento la Unión Soviética, en su etapa anterior. Es un arma letal en los mares. El submarino es una poderosa arma, sigilosa y capaz de destruir al más poderoso de los barcos. Quizás algún día, y hablando de los rusos, os hable de aquel misterioso submarino ruso llamado el Kuruks, que supuestamente tuvo un accidente y en él murieron fatalmente todos sus tripulantes. La realidad de aquello fue que otro submarino, un submarino norteamericano, derribó al Kuruks. También se llevó lo suyo, el submarino norteamericano, no creáis. Y la verdad es que estaban haciendo pruebas con un torpedo subsónico. Los rusos tienen un torpedo subsónico capaz de destruir a los más poderosos portaaviones. Eso es un arma letal. Y un arma que desde luego a los norteamericanos les viene muy mal. Recordemos que tienen 11 portaaviones de alta tecnología. Tal vez alguno de ellos sea casi obsoleto, pero son armas impresionantes. Y tener en liza un torpedo de esta naturaleza hace que en el momento que se dé al botón de disparo se puede considerar al portaaviones destruido. Centrémonos en la flota alemana de sus submarinos. Alemania tuvo casi mil submarinos y de ellos casi 800 fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes también produjeron, produjeron, disculpad, produjeron muchísimas bajas dentro de los barcos de carga, los destructores, los acorazados y todo tipo de navío de los aliados. La guerra fue cruel en ambos bandos. La verdad es que incluso, yo diría más, fue dramática. Centrémonos en ese submarino. En el U-234. El U-234 es un submarino o era un submarino de clase XB. Bastante moderno. Y digamos que, para contaros la historia desde el comienzo, tendríamos que empezar diciéndoos que Alemania se rindió a primeros de mayo del año 1945. Pero curiosamente, en abril de ese mismo año, 20 días antes de su capitulación, parte del puerto de Kristansand un misterioso submarino con una misión. A mediados de mayo, este submarino del que estoy hablando, el U-234, descubre que Alemania se ha rendido. Y después de haber sorteado lo más difícil, que es cruzar las costas europeas, las peligrosas costas europeas, y adentrarse en el Atlántico Norte, se entrega el 13 de mayo de 1945 a los canadienses. En realidad no se entregó a los canadienses, porque hubo una extraña jugada por parte del capitán alemán. Y os cuento. El submarino había recibido órdenes directas y expresa del jefe de la Gestapo, Heinrich Müller, e incluso del propio Hitler, para culminar la misión que se le había encomendado. En aquel submarino incluso había una serie de oficiales japoneses de alto grado, que posteriormente y después de capitular el submarino, se suicidaron. Ya sabéis. Dubitativamente, el submarino alemán no acababa de entregar a los canadienses aquellas ubicaciones en las que se encontraba, para poder ser capturado. Para posteriormente pasar al puerto de Portsmouth el 19 de mayo del año 1945. La noticia fue real, y tuvo una gran repercusión y eco en los medios de comunicación locales y nacionales en Estados Unidos. Pero lo más sorprendente es lo que se encontró en aquel submarino. ¿Sabéis lo que había en aquel submarino? Ni más ni menos que material de inteligencia del más alto grado. Planos de cohetes, un Messer Smith 262, un avión a reacción desmontado, equipos sofisticados electrónicos, radares y material secreto de alto grado. Pero lo más impresionante fue una serie de misteriosos bidones especiales que estaban sellados. En total había 56, y cada uno de ellos tenía 10 kilogramos de óxido de uranio. Asimismo se encontraron 10 paquetes, etiquetados con el membrete U-235. La prensa local fue informada de que U-235 hacía referencia al submarino. Lo cierto es que el submarino era el U-234. U-235 es el isótopo de uranio fisionable. Esos paquetes tenían uranio con el que se cargan las bombas atómicas. Cuenta los marineros que aquellos paquetes que transportaron decían que pesaban como el plomo. Un dato que avala la idea del contenido de uranio enriquecido de aquellos paquetes. Asimismo esos 10 bidones almacenaban también uranio 235 enriquecido en barras. El investigador Carter Hedrick, y curiosamente este norteamericano fue silenciado, lo denunció. Carter Hedrick tuvo acceso a material de primera mano y este material que quiso exponer en su página web fue silenciado. Este hombre en el año 2000 dejó de dar información. Al parecer hubo una serie de amenazas a través de alguna organización de inteligencia. Y esto es cierto. Continuamos con el submarino. El submarino transportaba también un valioso regalo. Un premio a los esfuerzos del proyecto Manhattan. Un total de 1200 fusibles de infrarrojos. Los que hablamos en el anterior vídeo, si os acordáis. 1200 fusibles de infrarrojos diseñados por el varón Bonanaerden. Estos fusibles de los que hicimos referencia y con los cuales o sin ellos no se podría hacer detonar la bomba atómica. Estos fusibles fueron descubiertos por un oficial norteamericano cuyo apellido es Álvarez. Tuvo acceso al barco y a su tripulación. Entre ellos se encontraba curiosamente un experto en detonación llamado Scheilk. Scheilk era un oficial alemán experto en detonación. Quien fue llevado urgentemente al laboratorio de los Álamos donde se estaba desarrollando el proyecto Manhattan para incorporarlo en el equipo de investigación. Este hombre fue visto, cogido y entregado. Era importante desarrollar la bomba atómica ya, de manera urgente. Tenía que detonar. Curiosamente el comandante Álvarez era un hombre muy técnico. También estaba implicado en las investigaciones o se implicó en conjunto con Scheilk en las investigaciones dentro del laboratorio general de los Álamos. Para el desarrollo de la bomba atómica. El comandante Álvarez, que no es un mito, posteriormente recibió el premio Nobel, fijaos qué cosas. Por sus investigaciones en los rayos infrarrojos. En el campo de los infrarrojos. Desde luego el destino es sencillamente alucinante. También recibió bastante fama mundial al desarrollar la teoría de que los dinosaurios fueron destruidos por un enorme meteorito que golpeó contra la tierra y formó una gigantesca nube de polvo que impidió que la vida de estos dinosaurios continuase. Esta es la teoría del señor Álvarez. Podéis investigar sobre ello. Bien, el 16 de julio explota la primera bomba atómica en Alamogordo. Curiosamente era de plutonio. A diferencia de la lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 que era de uranio. Como vemos, la historia en nada se parece a lo que nos han contado con lo que realmente fue. Y así sucesivamente. Podemos recurrir al 11 de septiembre, podemos recurrir al... Pues no lo sé. Desde hace muchos años Estados Unidos juega a este tipo de idea de que yo te cuento una versión cuando realmente ha ocurrido otra. Nos ocurrió en España con el famoso barco que fue hundido en las costas de Cuba. Ocurrió también en Vietnam, ocurrió con la muerte del presidente Kennedy, ocurrió en el 9-11, ocurrió en Irak. Esas famosas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Y tantas y tantas y tantas veces ha ocurrido. Y tantas y tantas veces lo han hecho que parece mentira que sigan utilizando las mismas tácticas. Pero ¿sabéis por qué lo hacen? Porque les funciona. Sí, les está funcionando. Entonces, si algo te funciona, lo continúas aplicando. Y la gente sigue creyéndose las versiones oficiales y la teoría oficial y la versión de los hechos. Y todos continúan con el llamado pensamiento único. El pensamiento único es una aberración. El universo está lleno de colores y nuestra dinámica mente es capaz de orientarse hacia aquello que nos interesa. No podemos coger las ideas de los demás, que a los demás les interese, para adaptarlas a las nuestras, porque los intereses de los demás en muchas ocasiones no coinciden con los nuestros. Hay que aprender a ser independiente y tomar nuestras propias decisiones. Eso es fundamental en vuestra vida. Bueno, no quiero daros una arenga. Bien, sin más, desde Mundo Desconocido, os podríamos hablar de muchas más cosas con respecto a la bomba, el proyecto de la bomba atómica alemana. Tal vez más adelante haga otro vídeo, hablando de otras interesantes cuestiones. De qué ocurrió con el general Kramler de la base 211 del proyecto Haiyung, de la misión Haiyung, lo cual intentaron acceder a la Antártida para destruir una misteriosa supuesta base secreta en la cual los alemanes tenían el último bastión. Tal vez os hable del último contingente alemán entregado en Noruega y sus misteriosas investigaciones atmosféricas. Tal vez os hable de muchas y muchas cosas que la historia ha omitido y, sin embargo, está ahí. Solo daros un dato. 400.000 documentos todavía siguen etiquetados como alto secreto dentro de las bodegas de los Estados Unidos. De las bodegas más secretas. 400.000 documentos sobre los cuales han pasado más de 70 años. ¿Qué tienen y qué es tan peligroso que no se puede desclasificar? Tal vez hablemos de todas estas cosas. La verdad es que es interesante ver y descubrir cómo la historia realmente es mucho más fascinante de lo que nos han contado. Bien, y sin más, desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.